Rompiendo el amanecer Sale la barca a la mar Luna de puertos perdidos El velero va a encontrar Vena que se abre al susurro Nada, me alegra estar aquí con un guateador emergente Porque yo quería estar aquí Primero que nada, Maistra es un amor Cando a Chango He recibido bautizo de fuego y de ceniza Iniciada estoy Chango viene, violenta, hembra, hombre, hombra Vienes con fuerza, no te resisto Asísteme, levántame desde tu origen Desde Nigeria, fuerza, yoruba Ábreme paso con doble espada Doble filo, entre izquierda o derecha Ábreme paso, ábreme paso Soy el principio Salí del caos original He sido siempre Sola parí el cielo, el tiempo y los dioses Soy el huevo universal partido en dos Tierra y luna Soy la helandera del tiempo Venerada aún en Meca por los hijos de las ancianas Soy la piedra negra, luna nueva Soy la piedra blanca, luna llena Soy yemayá, la humedad vientre y madre de las aguas primigenias Soy estar, estrella de la tarde Soy la Santísima Trinidad y los tres rostros de mi luna Creciente artemisa provocadora del rocío Plena estrella de la mar Selene menguante Écate, la subterránea La terrible destructora del orden Luna, tierra, infierno Soy Isis Y habito en la casa del fuego Me robaron el cuerpo Yo puta sanjuanera Yo monja leptiana Yo mujer estéril, cero Población madre de veinte hijos Pobrera mal pagada Me robaron el cuerpo Mutilaron mis senos Mi vientre, mi rostro Mis sentidos Mi belleza de tierra Yo mujer perfecta Mujer afeitada Mujer con tacones, labios, sabón y pelo carayrol Me robaron el cuerpo Y vendieron mi alma cosmopolitan A la alta costura A Wall Street Y me tallaron A imagen y semejanza De la mujer femenina Mujer virginal La mujer mujer reprimida Mujer de la casa Mujer de la calle Mujer endrogada Mujer businesswoman Y me violaron Y me violaron Porque en el fondo Eso es lo que quieren Todas las mujeres Sobre este libro Y sobre la trayectoria Que me llevó a escribir este libro Esto no se escribe Por parte de los Génesis No se escribió Porque no había Alguien detrás de nosotros Que nos estuviese también enseñando Yo le debo mucho Este trabajo Específicamente a Manuel Ramos Otero Quien me reto A que usara el lenguaje Y me decía Bueno, es que Todas esas palabras de mujer dócil Tiene que salir de todo ese lenguaje Y entonces fue un reto Y yo lo acogí Otra persona Que me alegro mucho Que esté aquí Es Ana Irma Rivera Lassen Me decía Me estoy cansada ya De las poetas del dolor Toda esa escritura De la poesía de las mujeres Del dolor Ya basta Entonces Fue también otro reto Con Ana Irma Aprendí El valor Que tiene una mujer Con sus La chancleta Tiene Tacones Y me abrió todo el mundo Y ya esa puerta abierta Seguí yo Mirando el trabajo De las mujeres Y la visión misma Que yo tenía de las mujeres Así que Fueron dos personas Han sido personas Importantísimas En mi desarrollo Como escritora Y como persona Ana Irma Porque también me retó Y me dijo Ya me cansé De las poetas del dolor Me canso ya De Julia de Burgos No quiero más Y es otro reto En mi vida Así que Tanto Manuel Ramón Botero Como Ana Irma Lassen Han sido muy importantes En este desarrollo De influencia puertorriqueña A través de Mi estadía En Estados Unidos Que claro está Audrey Lord Y todas estas mujeres Margie Piercy Que le llamaban Por su nombre A las cosas La primera vez Que yo oí Un poema La palabra Cunt Fue a Margie Piercy Y muy tranquila Lo decía Y yo Ah pues Si ya lo dice Yo también lo puedo decir Fue muy liberador Esa experiencia El libro Que escribo Que estoy Acabo de sacar ahora Lo escribí En Nueva York Cuando Donde pasé Diez años Y Lo escribí en inglés Un poco Porque también Es el idioma En que uno vive La experiencia Y Si esto prende Todo funciona Quiero enseñarles algo Que va de los 1930 Y ese es Retamar Roberto Fernández Retamar Roberto siempre resonó en mí Lo que él decía De Calibán Que no era El que representaba En la tormenta El mundo latinoamericano No era Ariel El intelectual Sino era Calibán Que era una forma De decir Calibán Que era El negro Que no era Sofisticado Entonces Él dice En la original Obra de teatro De Shakespeare Dice Calibán You taught me language And my profit on it Is I know how to curse The red play Bridge me For learning me Your language So El nombre El lenguaje En el que hablamos Nosotros hemos tenido dos El inglés El español Y el inglés El español Tampoco era el idioma Taíno Así que también El idioma español Es un idioma aprendido Con quien nos hemos defendido En contra De todas las injusticias También De colonia Por lo tanto Esa es Todavía resuenan En mí Y retamar Aunque esto lo escribí En el 1930 Esta nueva Esta conceptualización De lo que es el latinoamericano Se quedó en mí Hablando de Ok Hablas en el idioma De tu amo Por lo tanto El inglés Es el idioma De mi amo Y el idioma Que me da entonces Para poder denunciar También las injusticias Y Otra parte ¿Por qué hablo En Aliens En New York City Hablo de De gente inmigrante Que viene a trabajar A la ciudad de Nueva York O que vive En la ciudad de Nueva York Por las circunstancias Históricas Del coloniaje norteamericano Y terminamos Todos En esa ciudad Y Vuelvo otra vez A Lo que Decía En la tormenta Shakespeare Próspero Decía We cannot miss him Hablando de Caliban He makes A fire Fetched Our wood And serves In offices That profits Us Y eso Y eso en realidad Es lo que Próspero decía De Caliban Que era el que Hacía el trabajo duro El que El que doblaba el lomo Y que por lo tanto Había que soportarle Su mala lengua Y su mala disposición Y que Se pasaba Diciendo A Próspero Que La hija Decía Contra Entonces Sal de este ¿Por qué Lo tolera? Porque es el que Hace el trabajo Y aquí Hago En este trabajo En New York City Me refiero A gente Que va a Nueva York A hacer Ese trabajo duro Que Es muy Mucho Provecho Para Para Los Que están En poder Y eso es como Un prefacio Al trabajo Este libro Es un libro Muy corto El trabajo Que hizo Generosamente El libro Marión Pierre Libro que más largo Que los poemas Que yo tengo aquí Y se lo agradezco Mucho Ya que Ella fue la que Instigó Y sembró Esta semilla Para Para que Un erótica Se fijara En mi trabajo Así que Voy a empezar A leer Aliens In New York City Con una mujer Que vino A A Estados Unidos De México Todas estas historias Que yo cuento Son cosas Que yo viví No son Vistas desde fuera Son gente Que yo Encontré En mi vida En Nueva York Con quien interactuaba En mi vida En Nueva York Y este Que voy a leer Este poema Se llama México lindo En la 116 Yo vivía En la 116 En el barrio Boricua Y esta Era una señora Mexicana Que tenía Un carrito De compras Y lo había convertido En un comal Y vendía Tamales Señita A pilgrimage From Tucumán Or Puebla A shopping cart Turned comal Under the snow Her rugged hands Clapping tortillas By the fire Señito Tamalito Con Puebla To return home Down south The border Poverty Left behind And newfound Poverty Of El Barrio In the east side Of Upper Manhattan A peso To go back To go back From the wrinkles Of her hands Greases Not attended By the laundry girl Who works from Nine to nine Fearful of the migra A new arrival In Manhattan Nopalitos Con Queso Blanco Overflowing cactus Soft and tender After plucking The thorns Of the mine Nopalitos With moist White cheese From a distant cow South of the border Milk under The Aztec moon Empty smile Of long gone teeth But smiling anyway Selling tamalitos To return to Puebla Or Tucumán Under the snow Wrapped her heart With a treboso Curling Tied by the comal Fire under the snow Ceñita Tamales Atole Pozole Pudgy Rugged hands That have never seen A Korean nail parlor Decorated with Harina de maíz The original cornmeal To make tortillas Almost as if singing Lolliby Linda vanita Tiene la nena Looking at the moon Inside her heart Milking that distant cow Of Tucumán Cuebla Potosí A shopping cart Turned comal Fire under the snow Her rugged hands Revisiting Cuban poet Nicolás Guillén Todo mezclado Licking your black armpits Of dreams of dream forgotten Now remembered under the jungle Beneath your navel I find myself swimming In turquoise waters Of the West Indies Sound of Yoruba drums Resonate in my temples As I taste the rhythm Between your legs Indian smells of cinnamon And curry Overflow my senses As I lift my head From your deep sea To see your face In rapture Three hills greet me The first one Erupting volcano On my tongue The other two Sway at a distance As I A true conquistador Reaching your shore Rename you to me Fierce carried armies In your hands Hold my body Captured under yours As I dance Into the music Of Paranus Brought from Venezuela As Parandas Feel my fingers Dancing gently For you now No Spanish soldiers To ignite your wrath And propel your arrows It must be love That you can taste in me The same Spanish blood Which conquered your ancestor It must be love That I'll never forget Sweet nothing He whispered in the ear In the language Of the master You and I Both Esclavo and señor Master and slave In this journey Of sweat Sweet and sour Chutney Pasta de guayaba English breakfast Tea Café con leche Host radish And gran garlic Todo mezclado Mangumo Fongo Calalú A mixture A melange Of smell Sweat and sap From our bodies Moulten Under a fake Tropical sun Painted On a wall Behind my bed In New York City Oh Déjame libre el timón Voy camino al horizonte Que el que navega a la mar Descubre siempre los montes Lescubre siempre los montes Gracias.